Moretecocha, presidente de la parroquia de Sarayaco. Coméntenos cómo les fue en la audiencia. Bueno, estamos aquí como gente indígena de la comunidad Moretecocha, hemos caminado para demostrar el coraje, la valentía, que nosotros hemos estado luchando desde el año 2013 con los madereros que entraron sin consentimiento del pueblo, ingresaron en el territorio de la comuna Moretecocha, en donde nosotros hemos rechazado ese tipo de actividades que han realizado en el territorio de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Hoy día, una lucha desde el año 2013, hemos estado luchando durante dos años en nuestra defensa. En una asamblea se tomó una decisión porque no estaban respetando los derechos, los principios de la gente indígena que es la comunidad Moretecocha, en donde se tomó una decisión de quemar las maderas aceradas de las empresas madereras. Entonces, por producto de esto, nos pusieron una denuncia nosotros como dirigentes, por eso era este juicio que hemos estado peleando. Hoy día, inteligentemente el fiscal, inteligentemente el juez ha tomado esta decisión, archivar el caso, porque no es legal seguir con este proceso. ¿A cuántos les enjuiciaron? Somos procesados siete dirigentes, entonces hoy se tomó esta decisión. Estamos muy contentos, agradecidos y queriendo retornar a nuestro territorio. Bueno, ahora el problema del tema de la madera en su territorio, ¿cómo está legalmente el día de hoy la comunidad? ¿Qué reacción tiene frente a este tema? La comunidad no está de acuerdo con el otorgamiento del permiso del Ministerio de Medio Ambiente para este tipo de actividades. Primero, nosotros desconocemos y solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente que tienen que hacer una capacitación si van a otorgar los permisos en el territorio de las indígenas de aquí de la provincia de Pastaza. Y sin hacer estas capacitaciones, han otorgado este permiso a estos señores de Ambato que vienen a destruir la riqueza de la gente indígena. ¿De qué empresa? Especialmente, no sabemos de qué empresa será, pero son gente de Ambato, ingenieros de Ambato que han venido a talar los árboles que nosotros hemos conservado durante muchos años. ¿Ellos se siguen haciendo esta tala de árboles o ahora han parado? Ahora hemos, definitivamente hemos parado esto. Estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente para que reforeste en ese campo donde fue destruido todas las maderas chuncho, que son, digamos, una madera fina para la gente indígena. ¿Cuánto territorio más o menos fue el que se afectó? Más o menos cinco hectáreas fue afectado, es muchísimo. Entonces, estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente que nos tienen que indemnizar sobre estos daños que ha producido en nuestro territorio. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente respecto al tema? El Ministerio de Medio Ambiente sobre estas talas nos ha manifestado que todo es legal de acuerdo a las leyes ordinarias, pero nosotros también tenemos nuestras propias leyes como la ley indígena y nosotros gobernamos en nuestro territorio de acuerdo a los principios y los fundamentos como gente indígena en el territorio de la Comuna Moretecocha. ¿Ustedes no le están dejando entrar a las personas que van allá, están controlando el área ustedes? Nosotros estamos vigilando esto, nosotros vamos a, si otra vez entran al territorio de nosotros, vamos a, ya, vamos a actuar con más fuerza. ¿Qué tipo de actividad queremos? ¿A detenerlos de pronto? Eso, eso, eso tenemos que tomar una decisión. Claro, si es posible, tenemos que detener, arrastrar a la comunidad matriz donde quede la Comuna Moretecocha y aplicar la justicia indígena. Siento que no lo van a permitir en casa más. Nosotros jamás vamos a permitir que siga instalando nuestra riqueza en nuestro territorio. Romel Basantes Pascuel, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. Coméntenos cómo les fue en el juicio y en qué medida, pues, se cumplirá lo que ha manifestado el juez. Bueno, el juicio, el juicio terminó en favor de los procesados porque prácticamente concluyó con el archivo del proceso. ¿Ya? Eso debido a que desde el punto de vista estrictamente jurídico, no, la parte denunciante no pudo probar la existencia de ningún delito y al no existir la comprobación de ningún delito, también queda sin la comprobación de la responsabilidad. Y eso se debe justamente porque a los convenios internacionales que disponen que las comunidades, los pueblos, las nacionalidades son las dueñas del territorio y de sus recursos. Y al ser las dueñas de sus territorios y sus recursos, las comunidades, las asambleas generales son las autoridades máximas para definir la política sobre sus recursos. Es decir, para autorizar o no la explotación de esos recursos. Y en el presente caso, el Ministerio del Ambiente violó la autoridad indígena al autorizar la explotación y la tala de la madera. Al haber violado la autoridad indígena, el Ministerio del Ambiente violó el Convenio Internacional de Protección de los Pueblos Indígenas, violó la Constitución y violó también el Estatuto de la Comunidad Indígena. Al haber violación de la ley de parte del mismo Estado, no se configura ningún delito en contra de la comunidad. Por eso, este trámite termina por el archivo. Doctor, ¿marca un precedente esto justamente para las demás comunidades donde también se ha realizado este tipo de afectaciones? ¿Este caso marca un precedente? Marca un precedente, digamos, de tipo político, de tipo jurídico, de tipo cultural, es decir, un precedente integral de cómo las comunidades pueden proteger sus recursos, de cómo las comunidades pueden precautelar desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, ideológico, político y jurídico. Es decir, cuando hay voluntad de defender sus propios recursos, las comunidades pueden efectivamente defender sus recursos. Hay que tener voluntad política de defender sus recursos.